Las noches no terminan, no, al alba por las calles Las llevo a casa junto a mí, me hacen compañía Después escribo sin parar, kilómetros de cartas Soñando que te tengo aún aquí Inútil intentar hablar, no quieres entender Te sigo hasta que sale el sol, por ver a dónde vas Me siento igual que un niño que no acepta la realidad Prefiero vivir la historia de un fin Y cuando de repente apareciste tú No sé por qué motivo se me fundió la luz La cotidiana guerra, la racionalidad Me cerró todas las puertas, ya no soy libre Libertad, ¿quién eres tú para tenerme así? Noche tras noche esperando, desesperándome Dime libertad, ¿quién eres tú para tenerme aquí? Encerrado en esta casa, ahogándote sin mí Lo veo y no puedo creer, ni yo lo mal que estoy Amigos no me ayudan, no, para ellos soy un dios Si nunca me ganó jamás, ningún cordel romántico Pasaba de pasiones hasta ti Y cuando de repente apareciste tú No sé por qué motivo se me fundió la luz La cotidiana guerra, la racionalidad Me cerró todas las puertas, ya no soy libre Libertad, ¿quién eres tú para tenerme así? Noche tras noche esperando, desesperándome Dime libertad, ¿quién eres tú para tenerme aquí? Encerrado en esta casa, ahogándote sin mí Libertad, ¿quién eres tú para tenerme así? Para tenerme así Noche tras noche esperando, desesperándome Desesperándome Libertad, ¿quién eres tú para tenerme aquí? Encerrado en esta casa, ahogándote sin mí Dime libertad, ¿quién eres tú para tenerme aquí? Encerrado en esta casa, ahogándote sin mí